Buenos días, día 3 en cuarentena, lo único que salgo es a pasear a estas niñas que necesitan caminar e ir al baño, porque si no se hacen el baño en la casa y no queremos eso, ¿verdad? Pero bueno, haremos nuevas actividades hoy y pues a pasarla bien en casita. Buenos días. Gracias. Vamos a desinfetar las patas de los perros, no sabemos dónde estuvieron. En la calle. Se les asqueroso. Otra muy buena idea para pasar el rato me la dio un amigo mío, argentino. Se puso a dar una clase de baile, una clase de tuting en vivo en Instagram, de hecho. Esa es muy buena idea, que se pongan a buscar clases en las plataformas o enseñen algo nuevo para que la gente aprenda. En este caso un amigo, Nacho Ignacio Saraceni, en Instagram. Se puso a hacer esta clase en vivo, él está haciendo clases de tuting, se llama, que es eso, cuando haces con las manos, se llama tuting. Y pues se nos ocurrió, tal vez vamos a aprendernos esa coreografía y tal vez verán a estas manitas, junto con estas manitas, haciendo la coreo que hizo nuestro querido amigo Nacho. Vayan y chéquenlo también por si quieren aprender y a ver si sigue subiendo más cosas. Nachito, sube, está buenísimo. Bueno, y como les pedí el otro día, les dije que me dieran ideas, que me mandaran lo que hacen, lo que les gustaría hacer. O se les ocurre que hagamos y dijeron que dibuje, así que se me ocurrió. Bueno, vamos al día de mañana. Estefis está burlando de mí, porque se me cae la cámara. Ustedes me van a mandar ideas de dibujos y yo mañana voy a elegir una y voy a dibujar lo que ustedes quieran, aquí justo. ¿Cómo ven? No, 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 no. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Uh-huh. ¿Qué habrá detrás de esa puerta? Vayan a ver, esto es una genialidad muy buena. Por Apple Plus. Bueno, aquí termina el día de hoy. Nos quedamos de fío literal toda la noche. Bench watching esa serie. Está buenísima. Vayan y véanla. Les seguiré tirando recomendaciones de cosas que vemos. Recomiéndenos cosas. Ahí abajo. Tenemos tiempo para ver ahora. Buenas noches. Buenas noches. Díaz. Y hasta mañana.